Que en ese entonces hizo una cuantificación que era un promedio de cerca de 90.000 Se atendió un 30% y después se suspendió Se suspende por actos irregulares de las autoridades que le asumieron el encargo de que haga una verificación para gozar de esos buenos 6.000 ¿Solo de las autoridades o también de los ciudadanos que eran beneficiados teniendo en cuenta que muchos de ellos también compraban materiales que no era lo correcto? Claro, pero el tema que el gobierno central confundió que existan actos irregulares que una autoridad local que asumía la tarea de verificación no lo haya hecho bien o haya favorecido a algunos allegados o algunos beneficiarios no hayan hecho uso de este bono No debería de ser parte de que el Ejecutivo limite esos bonos Haber otorgado el 30% No obstante que ya habían distribuido el 100% de los certificados Entonces se afectó las dos terceras partes aproximadamente Pero cuando yo asumí parte de la Comisión de Vivienda me preocupé por el tema de infraestructura y el tema de los bonos 6.000 Y constituimos un grupo de trabajo que es distinto ¿Qué grupo de trabajo? Correcto Y en ese grupo de trabajo yo hago un informe a la Comisión de Vivienda mencionando estos problemas de la falta de atención de los bonos 6.000 Y hacía mención que se tome en cuenta el informe de la Comisión de Fiscalización que en ese entonces ya indicaba con nombres de autoridades, de alcaldes de toda la zona afectada, no solo de Inca sino de Cañete para que el Ministerio Público dé atención y haga todas las investigaciones en profundidad para que realmente pueda sancionarse porque en actos, en situaciones de desastre es donde más cuidado tiene tener los comisioneros públicos que manejan fondos públicos porque tiene que demostrar que hay interés y transparencia en orientar mejor en los fondos públicos Ese es el tema Ingeniero, ¿qué garantiza que este informe, Canches, finalmente no termine traspapelado o como parte de la historia negra en el Perú? Que impunemente se quedaron muchas cosas Mire, yo, ya que tocas este tema Yo diría que a veces hay frustración El Congreso de la República dentro de función es, mire, sanciona Ahí tienen prerrogativa El Congreso tiene prerrogativa para sancionar funcionarios públicos que gozan de prerrogativa Cinco años Después que pasan los cinco años ya el Ministerio Público asume su función Y las autoridades locales no gozan de esa prerrogativa Entonces, quienes tienen que investigar y sancionar es el Ministerio Público Lo que hace el Congreso Lo que hace el Congreso hace toda una tarea de presuntos actos irregulares presuntos y es una fuente de alimentación e información al Ministerio Público Que bien lo toman o como tampoco no lo toman en consideración Entonces, por ahí va la frustración Que no logró el objetivo La frustración Podrá haber, pero... Frente a todas estas frustraciones que te ha señalado ¿Nuevamente sería congresista el ingeniero Freysel? Creo yo de que tenemos que ir... Entonces, si la situación permite Bueno, veremos en su momento Pero creo yo de que he asumido mi rol como legislador Que era mi función Entonces, cuando uno asume verdaderamente su función a veces no somos muy bien comprendidos ¿O reconocidos? Reconocidos porque después nos van cerrando las puertas ¿Y esta vez se la han cerrado a usted? Esperemos, yo represento un partido político Haremos algunos acuerdos Pero no hay que adelantar mucho Porque lo que pasa es que cuando se va adelantando mucho los costos de campaña se encarecen Entonces, lo que queremos en el país es de que los costos de campaña para asumir la construcción de diferentes cargos públicos no sean realmente carísimos Un luchador social va a ser imposible asumir un cargo cuando esto se va a encarecer Entonces, el sentido de vocación social o de servicio social se va cambiando más como si fuese un negocio Eso no es así Ok, gracias